¡Hola! ¿Cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Hoy es el día número uno del reto de 45 días. La vida en sí es un reto y cada vez que terminamos un reto, vamos por más. Y esa es la idea. Este reto, que va a ser de 45 días, comienza hoy con el día número uno. Y vamos a trabajar cómo reprogramar el ADN cuántico. Reprograma tu ADN cuántico. ¿Te gustaría, mujer, reprogramar tu ADN cuántico? ¿Y para qué quiero reprogramar el ADN? ¿Y qué me gano con eso? Todas esas preguntas van a ser resueltas durante estos 45 días. 45 días donde estamos reprogramando nuestro cerebro, donde estamos reprogramando... ¡Hola! ¿Cómo estás, Viviana? Donde estamos reprogramando nuestro ADN y va a tener unos beneficios. Entonces, vamos por partes. Voy a ver, digamos, cuál es la idea. Vamos a ver. ¿Cómo reprogramar tu ADN cuántico? Aquí escribí algo, se los voy a leer. Dice, La mujer del futuro sabe qué. Entonces, vamos a continuar con la mujer del futuro. ¿Por qué la mujer del futuro? Porque la mujer del futuro es la mujer en que yo me quiero convertir. Viviana tiene una mujer en su imaginación y es la mujer en que Viviana se quiere convertir. Ana María tiene una mujer en que ella se quiere convertir. Luisa tiene una mujer en su imaginación que es en la que ella se quiere convertir. Pero, tenemos que hacer un proceso neuronal para que nuestro cerebro nos cree una nueva sinesis, unas nuevas redes neuronales. Y el título de la obra de hoy se llama así. Aquí lo tengo arriba, en esta parte de acá dice, La mujer del futuro sabe que su cerebro, al hacer viajes cuánticos en el espacio, activa y genera sustancias bioquímicas y altera su ADN. Excuse me, ¿qué título? ¿Qué dijo Marimelda? ¿El tema cómo es? ¿Es complicado? Sí, es complicado para la mente humana. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a utilizar técnicamente esta información. Hola, dañe yo aquí. Dañe yo esto. Ya me di cuenta que es lo que hago yo, que daño esto. Ya no veo quién me escribe. Oye, ojo, 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 ojo. Ya me di cuenta que cuando yo escribo, daño y no veo quién me escribe y quién hay acá. Pero, eso es, se aprende viviendo. Solamente me doy cuenta quién entra cuando me escriben. Así que las personas que van entrando, por favor, me dicen hola, porque yo no tengo idea de quién hay acá, porque acabé de dañar el programa. Continúo. Título de la obra. La mujer del futuro. Te extraño, te veo mañana. ¡Ay, Laura! Vienes mañana. ¡Qué emoción! ¿Y por qué vienes mañana? Ya, ya quiero averiguar chisme, chisme, chisme. A ver, la mujer del futuro sabe que su cerebro, al hacer viajes cuánticos en el espacio, activa y genera sustancias en su cerebro que se llaman neurotransmisores, que son sustancias bioquímicas. Y puede alterar el ADN que está en nuestras células, en nuestra sangre y en todo nuestro ser. ¿Ok? Eso lo vamos a ver hoy. Ahora, durante los próximos 45 días vamos a trabajar... Perfecto, nos vemos mañana en el gym. Durante los próximos 45 días vamos a crear nuevas redes neuronales que nos generen nuevos bioquímicos en el cuerpo y que nosotras podamos alterar el ADN. Entonces, eso se hace de una manera cuántica. ¿Por qué cuántico? Porque vamos a usar la imaginación. Primero vamos a usar la imaginación y cuando activamos la imaginación, entonces nosotros activamos esas sustancias bioquímicas y se altera nuestro ADN. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, decime una cosa. ¿Qué vas a ganar con eso? Porque yo, María Inmeda Cardona, no mueve un dedo si ella no sabe qué va a ganar. Si usted a mí no me dice, ¿qué va a ganar? Yo no hago nada. Yo soy muy interesada. En serio, María Inmeda, usted es muy interesada. Sí, Luisa. Sí, mi muñeca hermosa. Yo soy muy interesada. Es más, pero ahorita les cuento. Coloquen ahí chisme interesada. Voy a colocar aquí chisme. Chisme cuando dije interesada. Ahorita les cuento el chisme. ¿Por qué soy interesada? Porque el cerebro no funciona. El cerebro reptiliano siempre, siempre le gustan las recompensas. El cerebro siempre funciona por recompensa. Si usted quiere que un niño haga algo, ofrézcale una recompensa. Y si usted quiere que una persona haga algo, ofrézcale una recompensa. Entonces, como yo soy tan interesada, y yo sé que tengo un cerebro reptiliano muy interesado, entonces yo lo que le dije al cerebro es, ve a María Inmeda, venga pues, yo le cuento. ¿Quiere que le cuente? Sí. Lograr mi objetivo. Entonces yo le dije, ¿qué ganamos cambiando el ADN? Esa, ¡ay! Llegó Ana María. Ana María, ¿quiere que le cuente qué ganamos cambiando el ADN? Entonces, si me dicen que sí, se lo cuento en forma de chisme. Y si no, los leo. ¿Qué quieren? Voy a sacar el cuaderno y les voy a leer. Se me dice. Ah, no, ingeniero, léalo. Ay, tan bello. Lo voy a leer por el ingeniero. Porque es que tiene dos opciones. O lo leo o lo digo en forma de chisme. Pero ya el ingeniero me dijo, léalo. Voy a hacerle caso al ingeniero. Lo voy a leer. Bueno, vamos a leer. Eso está muy bueno. Dice. Vamos a leer. Estamos trabajando este libro que se llama, Todo es posible, las dos. Ay, tan bello. Listo. Estamos leyendo este libro que se llama, Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, este libro lo pueden conseguir en Amazon. Así que yo te invito a leerlo porque aquí vamos a aprender a reprogramar nuestro ADN cuántico. Ok. Ahí está. Ahí les coloqué el enlace. Entonces, para los que tienen el libro, que Luisa tiene el libro, eso está en la página número 135. Estamos trabajando. Entonces, aquí hay una parte en la página 137, dice lo siguiente. Toda emoción contraria al amor nos convierte en prisioneros encerrándonos en nuestra propia cárcel de pobreza, enfermedad y depresión. Lo interesante de todo esto es que puedes utilizar esta tecnología cuántica llamada reprogramación celular para que sea aplicado en tu vida y no solo sea leer un libro, sino practicarlo en tu vida cotidiana, sino practicarlo en tu vida cotidiana. Si oye lo que estamos haciendo, lo vamos, todo lo que vamos a aprender, lo vamos a qué? Una respuesta, por favor. Todo lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que yo aprenda hoy, lo voy a... Todo... Todo lo que yo aprenda hoy, lo practicaré. Ok, señoritas. A ver, aplicar en la vida cotidiana, sí, señorita Luisa. Así, así, señorita Luisa. Me encanta. Sí, porque es que tenemos que aplicar en la vida cotidiana. ¿Qué es vida cotidiana diariamente? ¿Qué es vida cotidiana? El diario vivir. ¿Qué es diaria cotidiana? Así como cuando usted se levanta y se le da los dientes, toda dormida, ronquencio, y enseguida maneja así que no sabe ni para dónde va, pero que el carro la lleva así. Sí, entonces, me hacen el favor. Todo lo que vamos a leer, lo vamos a aplicar. Compromiso. Choque de cinco. Listo. Lo interesante de todo esto es que puedes utilizar esta tecnología cuántica. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a trabajar, muchachas? Que vamos a trabajar en este resto de 45 días. Denme un segundito que voy a abrir uno aquí. Ay, ayúdenme primero a compartir, por favor. Sí, o sea, son varias cosas. Primero, segundo y tercero. Denme un segundo. Voy a abrir acá una pantalla. Ok. Escriban estas palabras, por favor, que quiero que trabajemos. Tecnología cuántica. Tecnología cuántica. A ver. Tecnología cuántica. Tecnología. Tecnología. Tecnología cuántica. Voy a hacer un dibujito. Voy a hacer un dibujito. Voy a hacer un dibujito. Chum, 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 chum. Tecnología cuántica. Tecnología cuántica. Ok. Voy a hacer esto. Listo, mire. María Inelda está también. Ayúdenme a compartir, por favor. Esto es una tecnología cuántica. Esto es una tecnología cuántica. Una tecnología cuántica, para que tengan más o menos una idea, es esto. Les voy a mostrar esta foto. Por eso es que yo soy muy gráfica. Totalmente gráfica. A mí me tienen que mostrar las cosas con figuras, porque si no, yo no entiendo. María Inelda no entiende si no le muestran una imagen. Esto es cuántico. Cuántico es como un programa, y los programas están dados en ceros y en unos. Esto es como algo así. Para que tengan una idea, esto es una tecnología que son como unas rueditas. Como unas rueditas. Voy a dibujar esa ruedita para yo saber que esto es una tecnología. Porque mi mente no entiende si no, miren así. Le voy a mostrar la foto para que la dibujen. Y mientras tanto, yo también la dibujo, porque si no, la María Inelda no comprende, no comprende tecnología cuántica. Eso es tecnología cuántica. Y entonces, eso tiene como unos ceros y 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 unos ceros. Me dicen cuándo terminan de ver. Y si no le toman una foto al pantalla, si continuamos. Todo lo que aprendo lo aplicaré, señoritas. Si no lo aplican, no me hablen. Si no lo aplican, no me hablen, porque no vamos a hablar aquí, vamos a hacer, ¿ok? Con María Imelda es haciendo, no diciendo. Ok, ok, ok. Ella habla muy lindo, pero no hace nada. No, mi amor, aquí se habla y se hace. Exactamente, todo lo que aprendo lo aplicaré. Cuando habla Viviana, el mundo se estremece, porque saben que Viviana cumple su palabra. Cuando habla Luisa, el mundo se estremece, porque sabe que Luisa cumple con su palabra. Cuando habla Ana María, el mundo se estremece y dice, oh, habló mi mamá. Sí, mami, dime qué necesitas, mami. Lo que tú digas, mami. Habló mi esposa. Sí, mi amor, dígame lo que usted necesite, mi amor. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene poder, porque usted es una mujer que es berraca, y voy a sacarlo paisa. Una mujer que es berraca, una mujer que tiene palabra y la cumple. Ok, entonces, vamos por partes. Ok, yo le voy a ir mostrando cómo lo voy dibujando para que más o menos tengan una idea, y su cerebro aprende por imágenes. El cerebro aprende por imágenes. Por eso es que es tan importante que nosotras escribamos y tengamos los colorcitos y traigamos a la niña mía. La niña mía ya bien muy educada, ok. Esa niña ya no hay que llamarla, ella ya sabe que llevo aquí. Sí, entonces, todo lo que aprendo, hoy lo practicaré. Mi compromiso. Me pongo la mano en el corazón y lo declaro. Todo lo que yo aprendo, hoy lo voy a practicar. Esa es mi promesa, vea. Compromiso. Casada, casada conmigo misma, mi amor. Mira el compromiso que tengo. ¿Cuántos maridos tengo? Uno. Eso significa que tengo un solo marido, ¿sí o no? Eso significa que yo soy fiel. ¿A quién? A mi marido. Y ¿saben por qué? No porque no me resulten más hombres, sino porque es que es una decisión que yo tomé y le dije a mi marido, ¿sabe qué? Yo le voy a ser fiel porque yo lo amo. A sí mismo me voy a ser fiel a mí. ¿Sabe qué, María Imelda? Me comprometo con usted misma. ¿Sabe qué? Vea. Fiel hasta la muerte, mi amor. Fiel con sus sueños, mi amor. Fiel conmigo. I love you so much. Eso significa este anillo de compromiso. Yo le soy fiel a mis sueños. Y bueno, y por ahí derecho a mi marido. Aunque mi marido no lo sabe, pero está seguro de que yo le soy fiel a mis sueños. Y como yo le soy fiel a mis sueños, él anda tranquilo. Y él dice, porque el sueño de ella soy yo. Entonces, ¿cuál es el problema, María Imelda? Con eso quito los celos. Ok. Bueno, entonces, vamos hasta ahora. Díganme que han aprendido. Y cuéntenme. Por aquí estoy compartiendo. Ayúdenme a compartir también. Cuéntenme que han aprendido. Y seguiré leyendo esta parte. La pregunta. Entonces dice, ya tenemos idea de que es una tecnología cuántica. Ya tenemos idea de que es un programa, ceros y unos, como funcionan los programas tecnológicos, ¿sí? Y cómo funcionan los programas de una computadora. Ya entendemos que tiene que ver, cuántico tiene que ver con neutrones, protones, células, o sea, toda la parte cuántica. Y ese ya es visual. Ok. Entonces, también podemos comprender que el ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. El ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. Esa frase también está por aquí, en la página 109, es la que estamos también trabajando. El ADN puede ser reprogramado. El ADN, el ADN, en la... Acuérdense que los colores del ADN son verde, amarillo, rojo y azul, para que vamos también asociando colores. Porque el cerebro también aprende con colores. Entonces, el ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. Ok. Listo. También dijimos... A ver, es que se me perdió lo que yo estaba leyendo acá. Por este... Por este... Fue como me fui a mostrarles la... La imagen... Se me perdió lo que estaba leyendo... Aquí ya la encontré. Déjenme un segundito. Que para eso tengo estas cositas. Y lo voy a separar acá para tener... para devolverme cuando vaya a ser aquí. Entonces... Dice... Ok. Dice... Dice... Lo interesante de todo esto es que puedes utilizar esta tecnología cuántica llamada reprogramación celular para que sea aplicada en tu vida diaria y no solo sea leer este libro, sino practicarlo en tu vida cotidiana. La reprogramación celular es una tecnología que permite reprogramar el código genético de las células en el ADN. Aquí tenemos... Dice... A mí eso me apasiona. A mí eso me encanta. Utilizando... Oiga... Utilizando la... I... I... Mag... Na... C... El futuro... Hacia allá. El sabio... Mira hacia adelante, mira hacia la derecha. El necio... Mira hacia atrás, hacia la izquierda. utilizando la imaginación, la creatividad, la visualización, la motivación, la estimulación, la pasión y el ejemplo para que se comporte como célula madre. ¿Ustedes sabían que cuando, que científicamente está comprobado que si usted una célula madre se reproduce, se reproduce, se reproduce hasta el infinito, amén? ¿Ustedes sabían eso? Entonces, cada una de nuestras células contiene el ADN o la clave de la vida. La pregunta que hizo ahorita la señorita Luisa Zapata que dice, que me gustó la pregunta que hizo fue que si era posible reprogramar el ADN y que para que yo reprogramaba el ADN, entonces aquí le voy a responder. ¿Es posible cambiar el ADN? O usted nació pobre, fea, con los ojos azules y se va a morir con los ojos azules. Y como usted nació pobre, del cielo le cae la enjalma, como decía mi mamá. Y como decía mi papá, es que el que nació pa' burro, burro se queda, mi amor. El que nació pa' pobre, pobre va a ser toda la vida. El que nació bruto, bruto se queda. El que nació bobo, bobo se queda. Esas son palabras de mi mamá. Esas son palabras de mi papá. Pero déjame decirle que la ciencia certificó y dijo, ¿sabe qué? Es mentira. El ADN sí se puede reprogramar. De pronto tu color de ojos, el pelo, la textura, la estatura, de pronto son genética que no puede ser reprogramable. Pero si tú cambias muchas cosas en tu forma de vida y en tus programas, puedes cambiar todas las cualidades de como ser humano. Entonces, hay cosas que yo heredo. Si heredo de mis hijos, perdón, heredo de mis padres cosas. Pero los programas, que son la información que mi papá dijo, que el bobo nace bobo y se muere bobo, hoy a mi papá yo le puedo decir, no, papá. No, no es así. Porque si yo aprendo a leer y aprendo a escribir y aplico esa información que yo aprendo nueva en mi vida, yo puedo llegar a ser inteligente, papá. Y yo pude nacer pobre y pude nacer en un pueblo que se llama Ituango. Pero si yo soy una mujer que empieza a trabajar en mí y que empieza a leer y que empieza a practicar y que empieza a aprender y que empieza a comprender cómo funciona el ser humano, yo puedo lograr lo que yo quiera cuando yo creo en mí. Y los programas que son ceros y unos, que yo metí en mi cabeza cuando estaban pequeños y que toda mi generación metió en mi cabeza, yo lo puedo cambiar porque es información y la información es cuántica y yo la puedo cambiar. Y yo puedo ir a mi pasado y puedo ir a mi futuro y puedo hacer viajes como el título de hoy, que es así. ¿Cuál es el título de hoy? El título de hoy dice, la mujer del futuro sabe que su cerebro, al hacer viajes cuánticos, sabe que yo puedo ir al pasado y decirle a la niña mía, a esa niña mía y decirle, ¿sabe qué, mi amor? Venga, venga, venga que usted, usted, su papá le dijo que usted era bruta, pero eso es mentira, mi amor. No le crea a su papá porque su papá era bruto. No fue a la escuela. No sabe leer, no sabe escribir. Pobrecito mi papá. Es que he pecado. Ni se sabía afirmar cuando llegó la época de la cédula. Qué pobrecito mi papá. Mi mamá sí era profesora. Mi mamá le enseñó a escribir. Mi mamá le enseñó a afirmar. Pero mi mamá fue de las primeras mujeres apenas que empezaron a dictar clases. Y mi mamá se fue por allá para un pueblito a darle clases a mi papá y a darle clases a todos los niñitos para que aprendieran a leer y escribir. Y te estoy hablando que eso apenas hace 80 años. O sea, que apenas, nosotros apenas estamos aprendiendo a vivir. Entonces, la mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante sin poder hacer cambio. Esto es falso, dado que se ha comprobado mediante el campo de la epigenética. Nosotros vamos a estudiar y a vivir la epigenética. Esos son términos científicos, pues no se preocupen, mi amor, que yo lo voy a poner así a lo paisa. Yo lo voy a poner eso bien fácil. Lo cual hace referencia a la ciencia que estudia la expresión de los genes sin afectar su composición. La reprogramación celular es una tecnología 100 veces más eficaz, mucho más rápida y potencialmente segura, porque el cambio es en... ¿Dónde fue que dijimos? ¿Qué fue lo que dijimos? Viajes cuánticos generan en el cerebro unos cambios bioquímicos. Y entonces, la reprogramación celular es una tecnología 100.000 veces más eficaz, mucho más rápida y potencialmente segura, porque el cambio es en tus redes neuronales. Trabajando inteligentemente y el único esfuerzo que haces es mediante tu propio enfoque, aplicándolo a la vida diaria. Y el único esfuerzo que haces es mediante qué? Eso ya lo habíamos aprendido. ¿En qué te quieres convertir, Luisa? ¿En qué se quiere convertir, Ana María? ¿Para qué yo quiero reprogramar mi ADN? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Dígame a ver qué. Ahí vuelve la pregunta. ¿Para qué yo quiero reprogramar mi ADN? ¿Para qué? ¿Qué gano con eso? Y yo me puse a pensar, ¿qué gano con eso? ¿Qué gano con reprogramar mi ADN? Pues yo gano que mi descendencia, a partir de María Imelda, va a poder tener una mejor sangre. Que en mi ADN corre una sangre de más de berraquera, de más de empuje, de más de... ¿Sabes qué, Luisa? Usted está capaz de lograrle. Hágale, mi amor, que sí es verdad. Crea en usted, mi amor. Y ya no le voy a decir a mi hijo. Mi amor, el que da así, yo pa' burro, burro se queda. Yo así no le voy a hablar a mi hijo. Yo no le voy a decir así a mi hijo. Yo le voy a decir a mi hijo. ¿Sabes qué, mi amor? Usted es un berrajo, mi hijo. Usted es un hombre echado para adelante. Lo que usted ponga en su mente, usted lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque Dios lo quise. Y le voy a enseñar la parte espiritual. Y le voy a decir, ¿sabe por qué? Porque Dios nos hizo divinos. En el ADN hay un programa de berraquera. Lo que pasa es que el programa no ha podido salir porque fuimos programados con el no. Con el imposible. Imposible. Imposible pa' quién, mi amor. Imposible pa' quién. Entonces, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Mi amor, venga. ¿Sabe cuál frasecita le di yo a mi hijo? Claro que él todavía no me cree porque él tiene 22 años. Y él dice, mami, yo no sé por qué los colombianos siempre dicen que si Dios quiere. Yo sí quiero. Él piensa así, ¿no? El Salmo 91. Ah, pero es que eso es religioso, María Imelda. Pues sí, mi amor, es que eso también me sirve. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo Todopoderoso del Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo él puede librarte de las llamas ocultas y plagas mortales, pues se cubrirán con sus ojos y va a llover a estar aseguro. Mi amor, usted puede andar entre monstruos y se pierde, si a ti nada te pasará. Usted puede andar en el sitio más peligroso y a usted nada le va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios está con usted y los ángeles. Lo van a coger así y se lo van a, y va a elevar. María Imelda, y eso sí existe. Pues yo lo creo y lo quiero creer. ¿Y sabe qué? Me conviene creerlo. Nada más por conveniencia, pues. Por conveniencia. Me volví interesada. Más interesada que un putas. Me volví tan interesada que voy a creer en Dios. Así de simple, por interés. Ah, porque es que es un negocio. Sí, es un negocio. O sea, póngalo así, pues. Es que me conviene. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi esencia. Porque qué horror que yo me sienta desprotegido. Qué horror. O sea, me parece horrible vivir la vida. Yo soy la valiente. No, mi amor. Yo tengo 100.000 ángeles a mi derecha y 10.000 a mi izquierda y a mí nada me pasará. Ah, por aquí dice eso. Espérenme, ¿verdad que es que por aquí dice eso? Aquí dice. Yo los pondré en los albercances de todos. Ay, ¿dónde es que se? Los de la angustia y tarán, chan, chan. ¿Dónde es que dice esto? Dice, pues, mil caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Esto es puro programación. Pero, ¿qué me sirve? Claro, mi amor, ¿qué me sirve? Y me voy a pegar de él. Porque esto, si yo lo creo, esto es verdad. Y yo lo quiero creer porque a mí me conviene. Estuve peleada con unos días con esto, pero ya volví y lo cogí. O sea, cogí no se dice. Lo volví y lo retomé. Porque me conviene, pero mira, así de simple. O sea, me conviene. Interesada. Sí, mi amor, interesada. El que vive bajo la sombra protectora del Señor, nada le pasará. Dios te ama, Cristo te ama. Sí, mi amor. Sí, sí. Ay, Marimela, ¿en serio? Sí, en serio. Así, así. Eso se llama reprogramación. Bueno, después de este corto saludo y esta frasecita divina, preciosa, y cuando mi hijo va a salir, yo le digo, Santiago, la Virgen te acompañe. Son palabras colombianas. Así somos los colombianos. Santiago, la Virgen me lo acompañe. Dios me lo bendiga. La Virgen me lo proteja. Le echo 20 bendiciones. Active los siete ángeles de Dios para que me lo cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, que Dios me lo cuide y me lo protege. ¿Y sabe por qué, mi amor? Porque yo no tengo alas para que, si él está manejando, cógelo y salvarlo. Entonces, yo mejor se lo voy a poner en las manos de Dios y me quito un poco de estrés. Cuando él no llega a las 3 de la mañana, yo también lo protejo con toda mi luz y lo dejo también tranquilito. ¿Por qué? Porque yo no tengo alas para salir a salvarlo. Entonces, eso también me quita estrés. Eso también me quita estrés. Entonces, es cuántico, porque yo no lo veo, pero yo lo creo. Como tu mujer, como la mujer que hay en tu mente. Tú no la ves. Nadie la ve. Tu esposo no la ve. Tus hijos no la ven. Pero si tú crees en esa mujer del futuro, ella va a llegar. Listo. Ahora ya vienen los chismes. Ah, no, pues que ya chismes he contado todo el rato, ¿sí o no? Bueno, cuéntenme qué han aprendido hasta ahora. Luisa, te respondí la pregunta. ¿Es posible reprogramar el ADN cuántico? La mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante sin poder hacer cambios. Esto es falso, dado que se ha comprobado mediante el campo de la epigenética, lo cual es de referencia a la ciencia que estudia la expresión de los genes sin afectar su composición. Sin afectarla en su composición. Ok. Listo. Hoy, vamos a dejarlo así por hoy. Si me escriben, voy a leer lo que me escribieron y mientras que me escriben, voy a contar el chisme. ¿Y qué era el chisme? A mí ya me olvidé cuál era el chisme. Dije tanto chisme ya. Ahí sí, ya, ya, ya. ¿Cuál era el chisme? ¿Cuál era el chisme? No me acuerdo. Mientras tanto voy a sacar a mi niña. Llegó Alicia, bravo. Alicia, llegó Alicia. Ok, día número... Bravo, día número uno. Es el uno, uno del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Vamos a reprogramar tu ADN cuántico. El título de estos 45 días se llama ¿Cómo reprogramar tu ADN cuántico? Es un curso online que vamos a trabajar todos los días de 11 a las 11 y 11 y me encantaría que estuvieran en vivo. Perfecto. Si no están en vivo, no hay ningún problema. Queda grabado y tengo un grupo en WhatsApp donde me pueden pasar las imágenes. Ok, entonces el ADN y el título del curso se llama ¿Cómo reprogramar tu ADN cuántico? Ok, y vamos a seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos diga cómo es la mejor forma de entender esto. Porque me voy a volver a mí, a cada uno en lo que cree, o sea, si usted cree, yo creo en esto porque esto fue mi cultura. A lo mejor el musulmán, pero no creo que aquí haya una musulmana. O sea, yo creo que nosotros, que somos unas almas, vamos encontrando con qué nos identificamos. Yo no creo que aquí haya un musulmán, ni creo que haya aquí un judío, una judía hablando conmigo, no me la imagino. Una musulmana, un árabe, no me imagino un árabe conmigo. O sea, me verá y dice, ay, no, esa señora no me gusta porque como es de destapada, esa es una muchacha muy horrible. Entonces, yo pienso que dentro de nuestra cultura, yo fui criada en la religión católica, apostólica y romana. No pertenezco a ninguna religión en sí, no voy a ninguna iglesia, no pertenezco a ningún culto porque el mejor templo soy yo. Y esa es la forma como yo puedo entender mi vida. Pero, sin embargo, tengo unas bases y me aferraré a esta que se llama el Salmo 91 para andar protegida, mi amor. Pero, ¿por qué? Porque así lo creo. Y me gusta esta creencia y me voy a aferrar a ella. Punto. No es por nada más, ¿ok? Y no estoy vendiendo las estampitas. El chisme es que ganamos. Ay, tan hermosa, mi chismosa hermosa. El chisme es que ganamos. Ay, sí, sí, ya me acordé. Ay, eso es hermoso, yo te amo. Ay, linda. El chisme era que esta mañana, muchachas, les cuento el chisme. Ya, ya, ahora sí, ya me acordé. Les cuento el chisme. Ay, sabía que horas me levanté hoy, Ana María, a las cinco de la mañana. Yo le dije a mi esposo ayer, amor, me voy a empezar a levantar a las cinco de la mañana. Y mi esposo me miró riéndose. Ustedes saben que mi esposo no me creyó. Y me miró y es que cinco de la mañana. Y yo lo miré y yo le dije, un momentico, que usted no creía que yo iba a sembrar esas flores y mire ese jardín tan hermoso que yo tengo ahí. Y yo fui la que lo sembré. No fue usted. Porque cuando yo le dije hace como cuatro años que yo quería sembrar ahí flores, él me dijo, no me la imagino sembrando flores porque como yo físicamente no sé hacer muchas cosas, yo no sé trabajar duro, físico. Entonces, él me dijo, si va a poner flores, que sea usted la que la cultive porque yo no las voy a cultivar. Y yo le dije, no, pues cuidado. Oiga. Y entonces resulta que este año llegó la mujer del futuro, que hacía como cuatro años quería venir, pero ella no podía venir porque no era capaz de llegar aquí. Pero este año aterrizó y sembró flores y las flores ya crecieron. Y eso hizo que yo creyera más en mí. Y entonces ya él me mira y me dice, ah, llegó la mujer del futuro. Y yo, sí, mi amor, llegó la mujer del futuro. Y yo estaba creída. Y yo le digo, sí, mi amor, llegó la mujer del futuro. Y míreme esas flores tan hermosas. Y entonces él tenía unos cuñados y tenía unos hermanos. Y los hermanos saben que me dicen, oh, llegó la mujer del futuro. Sí, doña María. Yo me acuerdo que usted hace dos años dijo que quería unas flores bien bonitas. Y mire qué belleza esas flores tan lindas. Y yo sepa, creí de yo. ¿Sí, vio? O sea, eso me da valor. Entonces, dije, yo puse un reto que es para el 22 de agosto. El libro de las puertas del cielo están abiertas para ti. Debe de estar impresa porque este ya lo vamos a acabar. Miren, ya vamos a acabar este libro. No nos falta sino este. Bien, entonces yo con qué voy a seguir trabajando. O sea, si yo ya voy a acabar este libro, que me faltan estas cuatro, estas paginitas, que esto es lo que vamos a ver en estos 45 días, con que yo voy a seguir trabajando, muchachas. Porque la mujer del futuro que yo me imagino en mí es la escritora. Y cada vez que yo coja el libro yo digo, abran el libro en la página 136 y pregúntese, es posible cambiar el ADN. La mayoría de las personas creen. Entonces, que yo aquí diga, las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuánico. Y que yo esté en un seminario. Y entonces yo ahí firmando y yo poniendo aquí la firma, sí, la escritora. Y entonces, en fin, chin, chin. Esta es mi firma. Y aquí el autógrafo para Ana María. Para Ana María. Con amor. Y que eso me quedé así. Y que yo, oh my God, qué emoción. O sea, yo me emociono. Entonces, la pregunta y el chisme es, ¿y qué ganamos? Entonces, ayer yo les dije a mis cuñados y les dije, ay, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana. No le miento. Todos se miraron. Porque yo no me levanto a las 5 de la mañana en mi vida. Y ¿sabe qué dijo mi cuñado? Tan lindo mi mexicano. ¿Sabe qué dijo? Se va a levantar a las 5 de la mañana a hacerle el sándwich a Leo. A prepararle la coquita a Leo. Y yo lo miré como, ¿qué le pasa? No me imagino levantándome a las 5 de la mañana a arreglarle la coquita a mi esposo. Él ya se la arregla. Desde que me casé con él. Excuse me. Porque a mí no me educaron así con esa mentalidad. No puedo. O sea, yo me liberé. Y yo dije, no, 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 no. Yo no me voy a levantar a hacerle coca a nadie. No, me voy a levantar a escribir. Porque yo tengo un reto donde el 22 de agosto ese libro debe de estar físicamente impreso. Y se llama, las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Y la mujer del futuro es una escritora famosa. Y ustedes ahora están hablando con una escritora famosa. Y ahí mismo todos se enderezaron y se pusieron así. Oh, sí, es verdad. Porque mire que ella ya, mire que ella ya sembró las flores. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando uno de los hermanos de mi esposo me preguntó. Y me dijo, yo le dije, aunque la verdad me da mucha pereza, levantarme a las 5 de la mañana. Para mí eso parece un castigo. Y él me dijo, una cosa que me gustó mucho, y que es parte del chisme más importante que yo les digo, es que él me dijo, pero es que no tiene una suficiente motivación. Y yo le dije, ¿cómo así, Jorjito? No entiendo. Y me dijo, sí, porque si le da pereza, no tiene una suficiente motivación. Y yo, no, mi motivación es hacer el libro. Y me dijo, pero yo le digo una cosa, si a usted le fueran a dar 500 dólares en la esquina, ¿a usted le daría pereza levantarse? Me dijo así bien. Ah, ¿saben qué es lo que pasa? Que la imaginación, a veces, como nosotras no nos están pagando dinero para levantarnos a las 5 de la mañana, entonces no nos levantamos, porque creemos que a qué nos vamos a levantar. Pero si nos fueran a pagar 500 dólares, así, chin, 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 ahí sí me levantaría, porque me van a entregar 5 billetes de mil, de 100. Pero como en mi mente no cree que ser escritora me va a dar dinero, entonces digo, ah, mejor sigo durmiendo y el libro lo hago el otro año. Me motivó tanto Luisa eso, pero tanto Luisa, que yo dije, pues Julia, María Inés, a las 5 de la mañana se levanta. Y el teléfono sonó, porque yo ya lo programé para levantarme a las 5 de la mañana y mi esposo se levantó y me miró como con esa risita de que no te creo. Me fui, me lavé mis dientes, me lavé la cara, porque qué sueño tan horrible que tenía. Pero dije, son 500 dólares, María Imelda, que voy a recibir. Son 500 dólares, María Imelda, que voy a recibir. A mí me motiva el dinero, muchachas, la verdad, o sea, honestamente. Pero como todavía no es real, porque el libro ni siquiera está, y este todavía ni siquiera lo vendo a los 500, entonces yo me tengo que reprogramar de que sí los voy a recibir. Sí los voy a recibir. Lo que pasa es que están en el banco virtual, están en el banco del futuro, y yo tengo que enfocarme en estos 500 dólares. Mis cursos valen 500 dólares. Mis libros voy a vender 50. Voy a vender las conferencias. A mí me van a hacer fila para firmar los libros. A mí me van a leer los libros. A mí me van a comprar los cursos. A mí me va a resultar dinero. Entonces, todo lo que yo hago vale 500 dólares. Me voy a programar. ¿Entienden cómo funciona esto? El cerebro es muy interesado. El cerebro es muy interesado. A ver, voy a mirar a ver si por aquí... Ah, no, no tengo aquí. No tengo billeta aquí. Demen un segundito, por favor, que necesito verlos. Me gustaría que hagan ese ejercicio. Vayan escribiendo de qué aprendieron, por favor. Vamos para el vos. Gracias. 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 Vayan escribiendo, por favor. Ok, como el cerebro es tan interesado y a mí me emociona el dinero honestamente, por el dinero yo le muevo la colita a mí me emociona el dinero entonces yo dije ok, y si yo me levanto a las 5 de la mañana y es porque me van a dar un cheque de 500 dólares o me voy a ir a recibir a la esquina 500 dólares yo le hago una pregunta a Luisa Luisa, ¿usted se levantaría a las 5 de la mañana a recibir 500 dólares en la esquina como me lo dijo Borjito? y lo voy a poner aquí Jorge Peralta así para que él sepa porque ustedes nunca saben de quién reciben una frase que a ustedes los motive entonces Jorge Peralta Jorge Peralta lo va a escribir me dijo y me motivó me motivó a levantarme a las 5 a M claro, porque él no cree que yo soy escritora famosa del futuro entonces él dice es que levantarse a escribir un libro no es como suficiente claro y él vio en mí que a mí me da pereza levantarme a las 5 de la mañana porque él cree que yo no vendo los libros porque él cree que yo estoy jugando claro entonces él al decirme ah porque es que es a escribir el libro y hizo así pero también me dijo pero si fuera que en la esquina le van a dar 500 dólares a usted le daría pereza y yo I got you I got you cascume cascume claro estoy entendiendo entonces Jorge Peralta me motivó a levantarme a las 5 de la mañana como si fuera a recibir en la esquina de mi casa 500 dólares ¿te levantarías? te pregunto Luisa solamente es para que usted reciba los 500 dólares se levantó los escribió y diario le van a pagar 500 dólares ¿lo harías? yo lo haría y por eso me levanté porque yo dije mi futuro es de 500 dólares mi futuro es de 500 dólares yo lo sé yo lo sé yo lo sé pero me lo tengo que creer pero eso ¿quién está en mi imaginación? porque ustedes ni siquiera han visto el libro o sea ni siquiera han visto el libro entonces ¿cómo me van a creer ustedes? soy yo la que tengo el libro en mi cabeza soy yo la que me imagino que soy escritora que hago todo yo soy la que me imagino nadie más puede creer en mí nadie más puede creer en mí Viviana cree en mí porque ella ya vio y estuve en el evento de este libro pero Viviana ya me conoce ¿cuánto? ya Viviana me conoce hace un año y Luisa me cree porque Luisa ya me ha visto en otros eventos y ella ya tiene el libro y lo lee y ella dice o los libros de Mariela me gustan pero porque ustedes ya me conocen pero la gente que no me conoce o mi mismo esposo me mire como se ha levantado a las 5 de la mañana que risa o sea que mi amor vale voy a dar una cachetada así con los 500 dólares vea 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 mi hijo vea y no me levanté a hacerle desayuno a usted muchacha no les estoy diciendo que no se levanten a hacerle desayuno al marido no es eso no se trata de eso no se trata de ser así tan 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 pero ahorita les hago la comida y cuando ellos llegan les tengo la comida pero lo que quiero que se motiven si ustedes no encuentran algo que los motive pues búsquenlo para mí es el dinero honestamente les soy sincera yo me motivo porque yo me estoy imaginando que yo voy a ganar 500 dólares vendiendo mis libros y vendiendo mis seminarios y vendiendo mis cosas soy lo más sincera que yo puedo sin embargo también me motiva el ayudarles también me motiva el que estos conceptos los conozcan pero eso no me hace levantar a mí me hace levantar estos estos verdes me me encantan los voy a tener acá así para yo decir tengo pereza levantarme una hora antes mi amor esa es la persona en que usted se va a convertir se gana 500 pesos la hora solamente con levantarse a las 5 de la mañana le pagan 500 dólares ¿qué? mi amor que si me levanto que me levanto ¿por qué? porque el día me tiene que rendir porque tengo que ir al gimnasio porque tengo que ir a Zumba porque tengo que hacer coaching porque tengo que escribir el libro porque soy cocinera porque soy ama de casa porque soy esposa y entonces ¿a qué horas voy a hacer lo que tengo que hacer? ¿en qué tipo de mujer me quiero convertir? ¿cómo es la mujer del futuro que yo me imagino? pide y se os dará esa fue la frase de hoy esa fue la frase de hoy pide y se os dará ¿acaso tu padre acaso tu padre no le dará ¿cómo fue la frase que leí hoy? ¿acaso un padre un hijo si le pide pan a un si un hijo le pide pan a un padre ¿acaso su hijo no se lo dará? pide y se os dará que el padre que está en los cielos y cuando digo lo padre que está en los cielos es el padre que está en tu imaginación todo lo que está en tu imaginación Dios ya te lo concedió el único trabajo tuyo es enfocarte a que Dios te lo dé pide y se os dará busca y hallarás toca y se te abrirá y ¿qué más fue lo que dije? y ya esa frase se me olvidó pero muchachas así es bueno entonces ¿qué aprendieron hoy? quiero tener estos 500 dólares acá para que me motiven y si se me pierde ahí ya ya programé mi mente para que se pierda mentira a mí nunca se me ha perdido dinero aquí están ok entonces aquí no se pierde el dinero gracias a Dios esa es una una bondad que tengo aquí en mi casa entonces ¿estamos o no estamos? vamos a tener motivación pueden ser virtuales pueden ser billeticos impresos de esos que venden o sea no necesariamente tiene que ser real lo importante es que logren a su mente y pregúntense antes de levantarse esta es la persona que yo en la que yo me quiero convertir ahorita una señora estaba en el gimnasio fuimos a Zumba y yo después de Zumba voy a piscina y entonces la señora me dice ¿vas para piscina? y yo le dije sí, ya voy para piscina y me dijo ay, tengo pereza y yo le dije oh, sí tiene pereza y yo le dije mira, me levanté a las 5 de la mañana y tuve este pensamiento esa es la persona en que yo me quiero convertir la persona en que yo me quiero convertir le da pereza ir al gimnasio la persona en que yo me quiero convertir le da pereza ir a piscina la persona en que yo me quiero convertir le da pereza tomarse el jugo verde en la mañana la persona en que yo me quiero convertir le da pereza tomarse esta agua hazte esa pregunta la persona en que me quiero convertir la persona en la mujer del futuro Martina queda así la mujer del futuro la mujer del futuro en que me quiero convertir le da pereza le da pereza hacer xxx le da pereza hacer gimnasia no, hacer ejercicio queda mejor le da pereza comer saludable le da pereza levantarse a las 6 de la mañana a las 5, perdón, que fue mi reto le da pereza le da pereza le da pereza tantas cosas tantas cosas listo bueno cierro acá que estén muy bien mañana nos vemos este reto este reto va a estar muy muy interesante continuamos con las 4 cosas que estimulan al cerebro que son la imaginación la pasión perdón, la motivación la pasión y el ejemplo pero esto lo vamos a ir viendo durante los 30 perdón, 45 días y esto es lo que inicia para reprogramar el ADN cuántico entonces vamos por partes reconocer que me obstaculiza y saber negociar exactamente exactamente Viviana es o sea porque yo no me levanto a las 5 de la mañana porque no le veo valor a lo que voy a hacer porque digo para qué voy a hacer los libros si no los vendo o sea miren ese programa para qué voy a hacer ese libro si no los vendo para qué voy a hacer este este curso si no los vendo para qué voy a hacer este curso si nadie lo ve pero ya me di cuenta que no es así ya me di cuenta que si lo ves Viviana ya me di cuenta que Lupita que Ana María está y lo ve ya me di cuenta que Luisa está y lo ve ya me di cuenta que lo comparten ya me di cuenta que 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 es un beneficio para mí y para ustedes ya lo comprobé ya empecé a creer entonces creí en mí mi esposo todavía no cree en mí porque no lo ha visto pero ella cree en las flores porque las ha visto entonces cuando yo le hablo de la mujer del futuro mi esposo ya sabe que la mujer del futuro cumple su palabra entonces la mujer del futuro hoy cuando se fue a las 5 de la mañana se despidió de mí aquí en esta silla y me miró así como lo hiciste y yo si mi amor y lo voy a hacer en serio si mi amor y lo voy a hacer en serio y mi hijo me vio aquí a las 5 de la mañana y me dijo mami que bacán y yo si mi amor porque yo soy la mujer del futuro y yo le estoy dando ejemplo a mi hijo porque que gano con eso seré el ejemplo para mi generación seré el ejemplo para mi familia seré el ejemplo y para limpiar mi sangre y por el ejemplo porque el ejemplo arrastra más que tus palabras el ejemplo arrastra más que cualquier cosa en el mundo bueno hasta luego que estén muy bien valorarme valorar lo que haga póngale Bea póngale valor a eso póngale pesos porque esto si me mueve a mi esto si me mueve hijo de puta esto mejor dicho por dinero baila el perro hay una frase que dice así esto si me mueve a mi entonces ¿sabe qué? voy a adelantar a las 5 de la mañana porque tengo que ir a recoger 500 dólares en la esquina punto no le de mente a la mente por ahora son virtuales que le hace que sean virtuales pero va a llegar un día en que van a ser reales Luisa Ana María por ahora son virtuales pero va a llegar un día en que son reales yo te lo aseguro porque yo ya esas flores ya las vi ya las vi ya las disfruté miren donde las tengo esperen miren las estas flores las sembré yo ustedes me creen ¿saben por qué me creen? porque las están viendo vean las acá mi amor yo las sembré yo Marimelda Cardona López las sembré me lo creen ya ese florero que hay aquí era virtual ahora este florero es real ya no se ve tengo que poner tengo que ponerlas por acá para que se vean muchachas que pena que me puse que les me puse ahí de nalgas pero si ven esas flores las cultive yo yo con mis manos hermosas thank you y quien me las dio Dios ¿por qué? porque la tierra es sagrada porque la tierra es divina y porque yo soy la tierra sagrada y ¿sabe qué me enseñaron esas flores? que yo soy la tierra sagrada ¿qué va, papá? Dios mío ¿está dando la clase? sí, señor ah, bueno hable, hable no me hable ya, ya bueno entonces esas flores esas flores las sembré yo y ¿por qué entonces ahora lo creo? porque mi esposo ya cree en la mujer del futuro porque ya vio que la mujer del futuro sí fue capaz de sembrar ahora me estoy levantando a recoger 500 dólares por las mañanas allí en la esquina ¿es virtual? sí ¿hasta cuándo? hasta cuándo yo ya les muestre físicamente que sí tengo los 500 dólares por ahora esto es una representación pero yo lo creo ¿a qué me levanto yo todos los días a las 5 de la mañana a escribir un libro? ¿por qué? porque yo soy la escritora famosa del futuro y yo vendo libros como vendo pan y yo vendo libros como se vende arroz ¿apá qué es lo que más se vende en Medellín? la arepa y la leche los libros míos van a ser arepa y leche ¿me lo creo? puede ser que todavía no oiga si ya saco el libro mándemelo por vender los señores ah si ya ya que 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 dijo que si ya recuerda eso para mandarlo vale plata no cuando venga lo trae y se lo vendemos ah bueno ah bueno Liz ya tengo un vendedor en Colombia entonces vuelvo y cierro ya con esto yo me creo que voy a vender los libros como pan y la leche ahí es donde está el pero pero como yo sé que esto funciona dalo aquí 500 dólares ¿a qué vas a levantar Marimelda todos los días a las 5 de la mañana? pa hoy me levanté a las 5 de la mañana ¿a qué? a escribir ¿y por qué? porque voy a vender los libros como el pan y la leche ¿y cuánto me voy a ganar diario? 500 dólares diario Marimelda sí diario me voy a ganar 500 dólares por la venta de mis libros mis cursos y mis seminarios ¿te lo creen? que yo estoy trabajando en eso mi amor no hay que que es que yo tengo una creencia que dice que nació pa burro y burro se muere no ve que es que yo tengo una creencia que dice el que nació pa bobo bobo se muere no ve que es que yo tengo una creencia que dice el que nació pa burro del cielo le cae la enjalma usted usted es que no estudia no estudia que usted no va a aprender eso es falso entonces como yo ya estoy aprendiendo a reprogramarme entonces me estoy haciendo un lavado cerebral que dice que si me voy a ganar los 500 dólares y que si lo voy a lograr listo bueno muchachas I love you so much mañana nos vemos a las 11 y 11 porque esto va en serio es un compromiso con quien conmigo es un compromiso con quien con mis sueños a quien le soy fiel a mis sueños ok bueno chao I love you so much me escribe que aprendieron y me pasan la imagen por favor chao 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 ve como cierro aquí oye ay que calor